La Fiscalía puso en evidencia a los escultores, red de narcotraficantes señalada de traficar cocaína camuflada entre piezas artísticas de porcelana y bronce. En coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, desarticulan una organización criminal conocida como los escultores, responsable del envío de sustancia de estupefaciente, más concretamente cocaína, la que camuflaban en piezas artísticas de porcelana. Estas personas conseguían la sustancia estupefaciente, la trasladaban a talleres ubicados en Pitalito Huila, donde realizaban las esculturas que servían para ocultar las grandes cuantidades de clorhidrato de cocaína. Estas piezas las llevaban a la ciudad de Bogotá, donde eran enviadas a través de encomiendas hacia países de Ecuador y Europa, entre otros España, Italia, Australia, e igualmente la enviaban hacia México. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a los escultores los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Dentro de esta organización criminal fueron capturadas cinco personas, las cuales hoy se encuentran con medida de aseguramiento intramural. En el curso de la investigación, a la organización se le realizaron dos incautaciones distintas en las que fueron descubiertas no solamente gran cantidad de clorhidrato de cocaína, sino también muchísimas dosis de éstasis camufladas en esculturas especialmente de animales. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.